Vamos a ver, cuando tú das una medida, siempre cometes un error. Siempre. Bueno, si cuentas ovejas, a lo mejor no. Tres ovejas, ahí no cometes un error. Pero si cuentas las personas que hay en una manifestación, por ejemplo, hay 356.421. Ese número, para decirlo en un telediario, queda muy feo. Había 356.421. Pues dice, redondea y había 350.000 personas en la manifestación. Si es algo que sea a favor del PP, pues dirían 400.000 en el telediario. Y si fuera a favor del PSOE o de otro, de Podemos, serían 300.000 o ninguna, o no había manifestación. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es el error de la medida? O el error redondea. El error es el valor absoluto, que es quitarle el signo a lo que te dé, del valor real, menos el valor aproximado. Entonces, ¿qué error cometo yo al decir eso? 6.421. Sería 356.421 menos 350.000. Daría 6.421. Es lo que no lo han encontrado cuando lo han hecho. Ahí está. Ahora imagínate que mido... ¿Dónde hay una regla? Aquí. Una regla para pegar a la gente en la cabeza. Imagínate que mido esto. Mido el rotulador. Y mide 13 centímetros. Sin embargo, este es el valor medido. Sin embargo, yo miro las especificaciones del rotulador y me dice que el valor real es 13.4 centímetros. ¿Qué error he cometido? 0.4 centímetros. Pues el error sería 13.4. 0.4. Te pone ahí valor medido. Luego le quitas el valor real. Y eso seguiría siendo el error. Ese es el error absoluto de la medida. Eso activo tanto el de la regla como el de la regla como el de la regla. Y es un concepto. Ahora, ¿qué medida es mejor de las dos? ¿O qué medida es peor? Para comparar dos medidas, hay un concepto que es el error relativo. El error relativo es el error absoluto partido el valor real. Entonces, ¿qué error relativo cometido en esta medida redondea? 6.421 menos 356. Partido. 0.018. 0.0298. Está claro que aquí he cometido más error que aquí. El error relativo indica qué error he cometido con respecto al tamaño. No es lo mismo cometer un error de un centímetro al medir un rotulador que cometer un error de un centímetro al medir una casa. El error rotulador es mucho mayor porque el rotulador es más pequeño. Centímetro de un caso es así. Una casa un centímetro es nada comparado con la casa. Pues nada.